From the Caribbean to the world A la chica que no bailaron porque se me ha hecho movil La gente que borara un poquito a morir Cuando se confunde a la sonrisa de no ver Se volviendo a la novena, no se le ha hecho movil Y más veces de estar más, todos los que bailan Me gusta la soja, que la razón está Más veces de estar más Me gusta la soja, que la razón está Me gusta la soja, que la razón está Vamos, vamos, me gusta como baila Me va, va, para el fin, me baja el volumen Música sorrosa como una ruta Música que baila por la pasidad Mámonos de energía, con pura alegría Se Luca y se mami te digo que merma Música no bailo Música no bailo Música no baila Música no baila Música no baila Música no bailo Música no baila Me gusta la soja, que es la suja Sí, 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 sí Viene, toma de ti Viene, toma de ti Viene, toma de ti Viene, toma de ti Mi compro bonito, mi hijo, mirando, estoy en el limón Como mi abuelito, yo prendo y sobra del pecho de mi hijo Veniendo soleado, parlando soleado Subiendo los enemigos, vamos a hablar Aquí, su using neighborhood, mi hijo, mirando, estoy en el limón Me gusta el dedo, ahí ylà Aún no estás varsado, mauro Viene, toma de ti ой-a-yai-yai-yai-yai Comiendo las benim das Una, otra, otra, otra Sí, sí, sí Llepes el mar y listo de pie ¡Atención! ¡Atención! ¡En qué vamos a ver! ¡En qué vamos a ver! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡One, two, three! ¡Baila! ¡Gira! ¡Esta buena venosa! ¡Bien, bien! ¡Uuuh! ¡Atención! ¡Esta buena venosa! ¡Mamwe no para! ¡Mamwe te llama! El chico tiene una fiesta que a la gente a nivel llegó ¡Mamwe con soja! ¡Esta buena venosa! ¡Esta buena venosa! ¡Esta buena venosa! ¡Baila con ganas! ¡Baila con ganas! ¡Atención! ¡Esta buena venosa! ¡La re feast! ¡Esta buena venosa! ¡Baño! ¡Atención! ¡ yer mea! ¡Baila con ganas! ¡Stop! ¡Piruid la reveals! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.